El error que cerró Teo y después el error que cometió Teo Jugando en esa posición me parece Se viene la contra de River y está ¡Gol! 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 River Teófilo Antonio Gutiérrez Criticame vos, relator, que yo la mando a guardar La punción entrando al área de zurda La mando a guardar de diestra Para sentar a todos los hinchas de Belgrano Porque este tiene pinta de pirata Este colombiano de Barranquilla Sí, que tiene pinta de pirata River se lo empata a Belgrano A los 17 minutos del primer tiempo En el estadio Mario Alberto Kempes En el arco que da al río En el arco que da a la costanera No pudo hacer nada un ave River 1 Del grano 1 Sintonía Monumental